Hay amores, amores que perduran para siempre Amores que terminan de repente Amores que faltan por conocerse Y después hay amores como el tuyo que me salvó Y sin orgullo me perdonó, perdido estaba y me encontró Viví herido y me sanó y ahora sigo tus pasos Donde me lleve tuyo mi corazón Sigo tus pasos donde me lleve Voy a hablar sin miedo de que existen amores como el tuyo que me salvó Y sin orgullo me perdonó, perdido estaba y me encontró Viví herido y me sanó y ahora sigo tus pasos Donde me lleve tuyo mi corazón Sigo tus pasos donde me lleve tuyo mi corazón De ti nada me separa, ni lo alto ni lo más profundo Y sin nada me quedará, yo no me alejo ni por un segundo Porque un día contigo es mejor que mí sin ti Esto que yo siento es porque primero tú me amaste a mí Y hoy tengo el amor tuyo que me salvó Y sin orgullo me perdonó, perdido estaba y me encontró Viví herido y me sanó y ahora sigo tus pasos Donde me lleve tuyo mi corazón Sigo tus pasos donde me lleve tuyo mi corazón Y hay que amores Y hay que amores Tengo yo contigo Y hay que amores Tengo yo contigo Tengo yo contigo Tengo yo contigo Y hay que amores Tienes tú contigo Tengo yo contigo Porque un día contigo es mejor que mí sin ti Esto que yo siento es porque primero tú me amaste a mí Gracias Dios Y hoy tengo el amor tuyo que me salvó Y sin orgullo me perdonó Perdido estaba y me encontró Viví herido y me sanó Y ahora sigo tus pasos Donde me lleve tuyo mi corazón Sigo tus pasos, donde me lleves Voy a hablar sin miedo de que existen amores como el tuyo Que me salvó y sin orgullo me perdonó Perdido estaba y me encontró Viví herido y me sanó Y ahora sigo tus pasos, donde me lleves Tuyo en mi corazón Sigo tus pasos, donde me lleves Tuyo en mi corazón Tuyo en mi corazón